Ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas viene a buscar Los que durmieren, se quedarán, los que velarán, con él se irán Ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas viene a buscar Los que durmieren, se quedarán, los que velarán, con él se irán Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo Me voy con él, me voy con él, me voy con él Aleluya Ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas viene a buscar Ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas viene a buscar Los que durmieren, se quedarán, los que velarán, con él se irán Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo Me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo Me voy con él, ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas viene a buscar Los que durmieren, se quedarán, los que velarán, con él se irán Me voy con él, me voy con él, me voy con él Me voy con él, me voy con él Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo Me voy con él, me voy con él